Esta es nuestra segunda concentración ya, días pasados estuvimos en San Luis, hoy nos toca Río Cuarto, la verdad muy contentos porque nos encontramos con una ciudad que tiene tradición de volei y bueno, contentos por el recibimiento y la cordialidad de la gente. Para participar de algo tan importante como lo es el Mundial de Volei, ¿perciben desde el Estado algún tipo de ayuda económica, un financiamiento? Bueno, realmente esta es una de las cuestiones que nosotros, porque salimos de Capital, salimos a buscar la posibilidad de tener a los jugadores concentrados, que nos permitan tener el alojamiento, todo el aspecto logístico, ese alojamiento, comida y la posibilidad de estadio, de la calidad que tiene Río Cuarto, bueno, eso es un poco la manera que financiamos la preparación para el Mundial. En el marco de estas actividades aquí en la ciudad de Río Cuarto, ¿se va a jugar un triangular en Banda Norte? ¿Contra qué seleccionados van a jugar? Una de las cosas de lo que nosotros retribuimos en función de la posibilidad que nos permiten darnos la parte logística, es la posibilidad de jugar amistosos y partidos oficiales. El triangular se va a desarrollar contra una selección de Río Cuarto y una selección de San Luis. La verdad, es algo de lo que nosotros tratamos de atribuir, sea también como los entrenamientos a puertas abiertas, la charla con entrenadores. Bueno, creo que es un poco de lo que la selección se acerque al público y bueno, como bien decíamos, para representar al país y de hecho, también que se hagan conocer en todo el país nuestros jugadores. Bueno, me parece que eso no es un detalle menor. ¿Expectativas de cara al Mundial han podido visualizar el rendimiento de los otros equipos, de los otros países? ¿Cómo se ven? Sí, realmente, bueno, Argentina hoy es, en esta categoría, es quinto a nivel mundial, no es poca cosa. Realmente me parece que va a ser un mundial durísimo, porque bueno, los 20 equipos que participan son campeón o subcampeón continentales, más los mejores del ranking mundial. Entonces, bueno, no es un torneo donde se puede especular con rendimiento y demás, todos los equipos son muy buenos. Bueno, realmente vamos primero a mejorar lo que esta camada hizo en el torneo anterior, en el SU-19, como tarea fundamental. Seguramente después, si hablamos de resultados, es muy difícil poner objetivos a nivel resultado. Lo importante es que mejoremos el rendimiento colectivo y seguramente cuando vos jugás bien al voley y mejorás el rendimiento colectivo, tenés muchas chances de estar lo más arriba posible. Sin duda, el objetivo fundamental es jugar bien al voley y ver dónde nos ubica la competencia.